Hace unos meses te quise dejar Pero pasan y pasan los días nomás Gasto mi tiempo en palabras Buscando la forma adecuada Corre que corre la vida por mi cara Desarmo el bocado y no puedo llegar Al fondo de tu superficie celular Y siempre llorando en la cama Estoy ya tan acostumbrada Te busco, te busco y no encuentro nada Cumbia para olvidar Olvido para perdonar La melodía de un trombo cura mi alma Cumbia no quiero sentir Cumbia no quiero vivir así Cumbia llévame a bailar Ayúdame a olvidar Este dolor